Es el que supera a Super Saiyanin Ordinario, admito que es muy poderoso. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyanin Fase 2. Es una transformación de sonafundas, no parecen tan sorprendentes. Y después, hará una transformación donde supera los poderes del Super Saiyanin Ordinario y del mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!